Amigos, estamos en Electra, en el Centro Comercial Gran Carchá. Hoy tenemos la oportunidad de compartir una experiencia muy especial. Paco, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, todos los amigos de Sampching Informa que nos ven. Gracias por estar acá y gracias a ustedes por haber venido y aceptar la invitación. Ahora tenemos precios especiales, tenemos productos para todo lo que tiene que ver con el regreso a clases en este momento. Correcto, sabemos de que ya todos están... ...que a las clases de nuevo... ...las medidas... ...de distribución, cuidado, tenemos en Electra una gama de productos electrónicos muy, muy interesantes que sabemos que están buscando ustedes ahorita con esta temporada de regreso a clases. Nos acompañan Electra, vamos entonces. Pasen adelante. Para que ustedes vean aquí, bueno, las medidas correspondientes de bioseguridad que no las hemos descuidado bajo ninguna condición. Pero ahora, pues llegamos a la parte importante, ¿no? Estamos en dispositivos que nos pueden servir para el regreso a clases. Correcto, pueden ver que tenemos diferentes teléfonos Samsung, que Samsung ahorita también tiene bastantes promociones y facilidades de trabajo a través de créditos con el Banco Azteca, aquí directamente en Electra o pues con las tarjetas de crédito del banco que ustedes trabajen. Pero además de teléfonos, también tenemos tablets, laptops y las computadoras, pues también son de diferentes marcas. Tenemos Samsung, tenemos Lenovo, HP. Ahí sí que tenemos diferentes, dependiendo de la necesidad que tenga cada estudiante y lo que más utilicen. Y pues como un complemento súper importante, impresoras, porque sabemos también que siempre es importante tener una impresora en casa. Por ejemplo, tenemos esta promoción a una impresora a 329. La verdad es que son impresoras HP y son de muy buena calidad y sobre todo pues que puedan tener comodidad y accesibilidad para el regreso a clases. Pero vamos, miremos esta todo en uno que tenemos acá. Miren, aquí tenemos una todo en uno HP para que se la disfrute. Aquí está todo integrado. ¡Qué chulada de computadora! ¡Qué buena! Todo en uno necesita muchísimo el trabajo en casa. Ocupa muy poco espacio. No hay espacio para CPU. Pero además de eso, una computadora que está a un precio muy especial aquí en Electra. O sea, que no se la puede perder, hombre. Y luego aquí están las tablets. Miren nada más. Aquí le damos la vuelta. Aquí están las tablets para que ustedes tengan la oportunidad de verlas en diferentes marcas, diferentes presentaciones y todo listo para el regreso a clases. Sí, además recuérdense que no solo es para las personas que están regresando a clases, sino que ya se acerca el Día del Cariño. Estamos ya a nada, así que no sé que no lo agarre la vuelta de la esquina, sino que empiecen a prepararse. Si usted quiere quedar bien con su novia, con su novio, con su amigo, con algún familiar. Recordemos que también es el mes del amor de la amistad. Entonces que puedan prepararse con detalles y regalos. No sé, qué mejor, qué regalazo que un teléfono Samsung o de cualquier marca que ustedes quieran. Tablets, computadoras, dependiendo de la necesidad que tengan. Pero en Electra de Centro Comercial Gran Carcha le ofrecemos la mejor variedad y sobre todo el mejor servicio, que es lo que también buscamos. La asesoría de que nos puedan dar a conocer todas las especificaciones técnicas de los productos y que les puedan sacar de dudas dependiendo de la cantidad que tenga aquí. Sí hombre, buen regalo, la tablet para la abuelita para que se pueda conectar a su Face. Sí, que esté viendo el Face, que esté viendo las transmisiones de Samsung Informa para que esté enterada de todo lo que esté parando. Exacto, muy bien, muy bien. Importantísimo, las impresoras están a un super precio. Ellos también son especialistas en sugerirle la tecnología que usted puede utilizar de manera más apropiada. Porque tenemos diferentes tipos de impresoras. Por ejemplo, acá tenemos impresoras también en marca HP, pero también tenemos impresoras, por ejemplo, de tanque, que no necesariamente utilizan un cartucho, sino que son un tanque. Pero eso es en función de nuestro volumen de impresión. Aquí ellos les explican, ellos les dicen a ustedes qué hacer. Así es que no se pierdan esta gran oportunidad de venirse con nosotros a Electra de Centro Comercial Gran Carcha porque estamos tirando la casa por la ventana. Sí, y además, pues recuérdense que no solo es este tipo de productos los que vende y ofrece Electra, sino que también siempre tenemos pantallas, televisiones, refrigeradoras, todo lo que es línea blanca. Y también hay muchas promociones para eso, motocicletas, bicicletas, equipos de sonido. La verdad es que es una amplia variedad de productos. Así que si ustedes están pensando en renovar algún espacio en su hogar, no duden en venir y encontrar los mejores productos y las mejores ofertas en el Centro Comercial Gran Carcha, en Electra, en el primer nivel. Bueno, estamos también, hoy vamos a hablar de otro tema importante. Empiezan las clases. Si usted se porta bien, si hace las tareas, si se acaba en promedio, si le da bien las calificaciones de las clases. Si usted se porta bien durante el año, ahí viene nada más quien llegó aquí, ya llegó para quedarse. Aquí está, mire, el Play 5 está en Electra, en el Centro Comercial Gran Carcha. No se lo pierda, pero ese sí le va bien en las clases. Aquí está ya, para que usted vea, para que pueda seguir trabajando. Computador. Completo. Edición de video. Y luego, tenemos el equipo también que nos va a facilitar esto con procesadores. Este tipo de trabajo, pero también con optimizaciones de trabajo, ese tipo de ejercicio. Buscando realmente que puedan tener todas las comodidades y el mejor equipo para que puedan tener desempeño y por qué no llegar a las notas y a los resultados que esperan. Y pues, claro, de pronto que hay 5 o cualquier otro premio que usted da, pero el Play creo que es lo que todos queremos, si todos tenemos, pero también hay para... Ah, la tenemos. Tenemos de todos. Tenemos de todos, la verdad es que Electra tiene una gran variedad de productos y marcas, que dependiendo de la necesidad y del gusto de cada quien. Si quieren podemos dar un recorrido también por la tienda, aquí tenemos un kiosco específico de... Platiquemos, tenemos, bueno, pues también lo último en pantalla, serán esas pantallonas. La televisión en la casa, tenemos de todo, ¿verdad? De todo, de todo. Estas bicicletas, estas pantallas, o sea, una gran pantalla de esas de verdad que ya no dan ganas ni de moverse viendo series, viendo películas, compartiendo en familia, que es lo más importante creo, poder invitar amigos, poner una fiesta, lo que sea, poder tener el mejor equipo para recibir a las personas. Y a nuestros invitados, los mejores precios los encuentran en Electra. ¿Hacemos una competencia en una motovesta? Démosle pues. A ver, después ya, Paco, después ya nos dice. Entonces, miren, pues también nos vamos a contar algo muy importante que nos pasa acá. Es que vengo al Centro Comercial de Banca Chá, vengo a Electra por mi compu, por mi impresora, por la tecnología que necesito para mis clases, pero también el Centro de Banca Chá me ofrece grandes eventos que permiten dar la bienvenida a esas épocas importantes del año, o marcar esas épocas importantes del año. Sí, eso es lo que estamos ahorita impulsando y de verdad muchísimas gracias. Los queremos invitar a toda la población en general a que no se pierdan este sábado 22 y domingo 23 una feria de salud que vamos a tener. La actividad va a consistir en que apoyando a las metas que todos tenemos de inicio de año, de cuidarnos, de tener un estilo de vida más saludable, podamos tener diferentes estaciones en las que van a poder encontrar servicios que todos estamos buscando. Por ejemplo, nutricionistas, va a estar en la clínica Nutriza y ellos van a estar haciendo evaluaciones de nutrición gratis para que ustedes puedan venir y tomarse un control de peso y saber como cuál sería su estilo de alimentación saludable. O por ejemplo, el biocentro que tenemos aquí en el laboratorio, ellos van a estar tomando signos vitales y glucosa y todo, o sea, exámenes rápidos, para que ustedes puedan saber cómo está su salud en estos momentos, su presión y esto para poder cuidarse. Todo esto totalmente gratis. Ópticas Deluxe va a tener también exámenes gratuitos de la vista, también cómo está su estado de la vista, que va a tener skin care para saber cómo pueden cuidar mejor la piel, específicamente el rostro. Entonces, pues los invitamos, ¿verdad? También tenemos Sneaker que va a estar con súper descuentos de Skechers para que ustedes quieran hacer ejercicio, quieren salir a correr, quieren volver al gimnasio, compren unos buenos tenis para que no les dañen la espalda o las rodillas o las piernas, sino que realmente puedan estar preparados con el mejor equipo y pues los invitamos a que puedan venir. Además, vamos a tener una invitada súper especial el día sábado a las 3 de la tarde. Va a estar Ana Sofía Gómez con nosotros, quien ella es una gimnasta olímpica. Y pues la verdad que llevó el nombre de Guate muy en alto, entonces estamos muy contentos de tener por acá. Tanto en las rodillas como en todos los eventos deportivos en los que representó a Guate. Y cómo la confianza, la disciplina, la buena alimentación, dormir bien, usar los buenos productos, o sea, todo eso la llevó a donde llegó. Entonces, si ustedes tienen niños que están de pronto inspirados en querer ser atletas o gimnastas o deportistas de alto rendimiento, pues los invitamos a que puedan venir a hacer victorias de éxito para que los puedan motivar a que sus sueños se puedan cumplir. ¡Claro! Tráigas a los patojos. No hay mejor forma de aprender que conociendo el ejemplo de quienes ya lo hicieron. Sí, totalmente. Que ellos les puedan contar un poco sobre su experiencia y que de esa forma se puedan motivar a alcanzar sus metas, que es lo que estamos impulsando en Centro Comercial Gran Carchá. Que logren sus objetivos de principio de año y que se cumplan y se sigan manteniendo a lo largo del año una vida saludable y siguiendo los pasos también de personas que han logrado el éxito, como en este caso, pues, a la Sofía Gómez, que la vamos a tener acá el día sábado. Paco, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. ¡Vengan a Electra del Centro Comercial Gran Carchá! ¡Vengan a disfrutar de los eventos que tienen! Y sobre todo, compartan con nosotros la experiencia de disfrutar de vivir el Centro Comercial Gran Carchá. ¡Los esperamos en Carchá! ¡Vengan a disfrutar de vivir el Centro Comercial Gran Carchá!